Vamos a empezar esta mesa, esta mesa de debate. Universidades en el territorio, articulación de redes de creación y conexiones suprarregionales. En esta mesa, como indica, hablaremos de redes, del trabajo en red y de la importancia que estos tienen para articular el territorio, pero también para empoderarlo. Concretamente hablaremos de tres redes vinculadas principalmente a espacios que dan soporte a la creación contemporánea en el medio rural. Y mostraremos algunas de estas experiencias que se han estado liderando desde universidades. En concreto, desde la Universidad Jaime I de Castelló y al campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Que han estado cartografiando los territorios e incidencio en la creación de estas redes. Para ello, hoy tenemos a Ángel Portolés, del programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I de Castelló. Que nos hablará de los proyectos Avan y Patrimoni. Esta red se trata de una red de centros rurales para la investigación y la experimentación contemporánea. Y la revalorización del patrimonio cultural. Así como la dinamización ciudadana en áreas rurales. Ángel es gestor cultural en el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I. Acompaña procesos participativos basados en el conocimiento, la socialización y el desarrollo de comunidades patrimoniales. Y desde el 2017 representa el proyecto Patrimonio Peu en la red de convención de FARO del Consejo de Europa. Después también contaremos con Rafa Tormo, artista y coordinador del seminario Orgánica Geometría Variable de Avan a Spire Rurales. Orgánica Geometría Variable es un encuentro que pretende ofrecer una alternativa a los enfoques tradicionales que tienden a estandarizar las intervenciones en los territorios rurales desde los centros urbanos. Y ahondar así en la diversidad de los procesos artísticos locales y su relevancia cultural y comunitaria. Rafa Tormo es un productor cultural, editor, artista, comisario. Ha coordinado proyectos ya desaparecidos como Almas de Cántaro, Colectivo Nómada, Crítica de la Cultura. Desde el 99 hasta el 2009 coordinó y comisarió las becas contra la amnesia colectiva, Banu Saidi. Ha participado en prensa y revistas especializadas, talleres y ha dirigido y comisariado periferias, encuentros de reflexión y acción. Y actualmente es el coordinador general de la asociación de artistas de Valencia, Alicán y Castelló. Y dirige a Ban, además del equipo Habitare, centro de investigación e interpretación. Y por último contamos con Neus Lozano, que nos explicará el proyecto Crack. Una cartografía en la red de Aragón, dinamizado y con el soporte de la UNIZAR y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. Crack es una cartografía en red de Aragón, de agentes culturales, que mapea los agentes que hay en la región y quiere activar esta red de trabajo. Neus Lozano es artista, investigadora y docente de la Universidad de Zaragoza, doctora en arte, producción e investigación, máster PERMEA y premio extraordinario de tesis doctoral y su trabajo se centra en generar dispositivos conceptuales y formales que reformulan la idea de saber a partir de procesos artísticos. Para empezar la mesa, a mí me hubiera gustado empezar con Neus, porque por lógica ellas están en un momento como más de inicio de esta cartografía, de esta red. Y le pedí mucho a Neus que nos explicara cómo se estaba haciendo, cómo estaban seleccionando estos indicadores, esta manera de seleccionar y de poner a estos agentes en la red, pero por organización y por dinámicas de la mesa nos han pedido que empecemos primero con Avant. Entonces le doy la palabra a Ángel para que nos expliquéis un poco cómo funcionáis y luego nos centraremos un poco más en el inicio de la creación de esta red y de cómo podemos hacer estos procesos. Adelante. Muy bien, pues nada. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería dar las gracias a la organización y a Laya por la moderación de este espacio. Bueno, como ha comentado Laya, soy Ángel Portolés, trabajo en la Universidad Jaume I en el programa de extensión universitaria. La Universidad Jaume I está en Castellón, a medio camino entre las universidades de Barcelona y las universidades de Valencia. Entonces, pues bueno, es una universidad joven con un reto muy importante que se manifestó desde el principio, ¿no? Conectar con el territorio, de una forma o de otra estar presente en el territorio de una forma activa y decidida. Desde el programa de extensión universitaria, desde los orígenes de la universidad, estamos hablando de treinta y pico años, ha habido un esfuerzo bastante grande en poder conectar y poder estar presente en ese territorio, como a partir de diferentes programas, entre los que tenemos el programa de extensión universitaria en el que yo trabajo. Una forma muy sencilla de contar cómo un proceso que se ha ido cocinando a largo plazo, a fuego lento, sería un pequeño curso, una asociación cultural de un pueblo del norte de la provincia de Castellón que en un momento determinado contacta con la universidad la trabajadora social porque había una asociación cultural que quería desarrollar un proyecto de catalogación del patrimonio local. Y se dirigen a la universidad en este momento para ver si desde la universidad se podía ofrecer formación para que el grupo local pudiera desarrollar esa catalogación. Se diseñó en el programa de extensión universitaria una formación específica para ese grupo de personas interesadas, súper importante grupo de personas ya previamente interesadas, con una motivación, con un proyecto claro de lo que querían hacer, pero necesitaban algo muy concreto, un recurso, no que la universidad le dijera, sino un recurso concreto. Bueno, allá que se diseñó esa pequeña formación, se trabajó junto con ellos durante 20 horas espaciadas a lo largo del tiempo donde se acercaron diferentes formas de catalogar el patrimonio material, inmaterial, etc. Cuando acabó el curso y se hizo una pequeña exposición, pues que la gente que había participado dijo bueno, ¿y ahora qué? Ya está, desaparece la universidad, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias, nos habéis dado el curso, efectivamente hemos hecho un trabajo, hemos empezado una catalogación, pero si realmente queremos ahora desarrollar y seguir, ¿qué? ¿Puede estar la universidad con nosotros? Una exigencia, una demanda, ¿no? Bueno, a partir de ahí se comienza a pensar cuál es el papel de la institución en el territorio, cuál es la forma de relacionarse la institución con el territorio. Es una relación tradicional, académica, donde nosotros, la universidad, decide cómo se tienen que hacer las cosas y llega al territorio o se tiene que buscar otra forma de hacer las cosas. Es una reflexión que comienza a fraguarse, a reflexionarse poquito a poquito con cada uno de los cursos, con cada una de las pequeñas intervenciones que se van haciendo en el territorio, hasta que se va consolidando un programa de acompañamiento técnico para proyectos que se desarrollan en el territorio, donde la universidad está junto con estos grupos locales que tienen sus propios proyectos, sus propias ideas, sus propias problemáticas y ofrece la universidad para que se puedan desarrollar estos proyectos. ¿Cómo? Pues de mil maneras, porque cada proyecto es único, porque cada proyecto tiene su propio ritmo, tiene su propia cadencia, tiene sus propias personas, tiene sus propios actores y actrices, etcétera, etcétera. Las necesidades van cambiando, los grupos aparecen y hasta que llega un momento que los grupos mismos van definiendo la necesidad de conocerse entre ellas, definir redes, en definitiva, de que de una forma u otra yo sé que en el pueblo de al lado o en la otra comarca se está trabajando este tema, sea patrimonio, sea arte contemporáneo, sea desarrollo, se analice, por ejemplo, el riesgo de la despoblación, etcétera. ¿Podemos conocernos? ¿Podemos empezar a trabajar juntas? ¿Podemos analizar los retos o las problemáticas que tenemos comunes e intentar aportar a alguna solución que pueda ser transversal, que nos pueda ayudar? ¿Podemos colaborar? Al final lo que estamos hablando es que el programa de extensión universitaria es un programa que lo que intenta es acercar a las personas y establecer redes de intercambio y de cooperación para compartir metodologías, en ese sentido también es un laboratorio, un espacio compartido desde el que poder conocerse y hablar y a partir de ahí comenzar a trabajar con diferentes proyectos. Podríamos establecer como tres líneas principales, patrimonio, educación patrimonial, arte y creación contemporánea, desarrollo en sentido amplio. Por supuesto, estas tres líneas están muy relacionadas entre ellas, áreas muy contaminadas, los límites son muy difusos y es lo que se pretende. ¿Cómo poder trabajar a partir de ahí? Pues bueno, con espacios de encuentro, con formaciones específicas, con espacios que lo que pretendan es trastocar un poco lo que entendemos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo se hacen las cosas. Espacios como, por ejemplo, el proyecto patrimonio, centrado más en educación patrimonial, que forma parte, como comentaba Laya antes, de la red de la Convención de Faro del Consejo de Europa, que nos pone en contacto y nos relaciona con otras universidades, pero también con otras asociaciones, con otros países que están desarrollando educación patrimonial y formas de acercar el patrimonio a partir del uso social y cómo llegar hasta lo que se conoce como una comunidad patrimonial. Grupo de personas que alrededor del patrimonio construyen su propia identidad y reflexionan y definen cómo quieren ser. Hablamos de legitimidad, de gobernanza ciudadana, etc. Está el proyecto patrimonio, pero también está el proyecto Avan, que se centra más en el arte y la creación contemporánea, en las residencias artísticas, en plantear modelos que se alejan de lo que entendemos y pensamos que es el arte y la creación y las relaciones de las personas con ese arte y la creación. Pero eso creo que le pasaría casi casi la palabra a Rafa para que nos comparta el proyecto Avan. Sí, sí, adelante Rafa. Bueno, buen día. La verdad es que hablando de redes, recogiendo un poco tu interés y el interés de la propuesta, yo creo que la Universidad de la Chaume I de alguna manera sí que ha tenido la capacidad de generar trazos en un principio de manera un poco generalista, pero poco a poco ha ido construyendo unas convergencias de alguna manera en las que muchos agentes han empezado a ver que son escuchados y pueden ser parte en un momento dado de esa gestión. Por ejemplo, Avan, nadie pide hacer arte contemporáneo. Normalmente la gente quiere recuperar patrimonio, recuperar memoria, ordenar archivos, gestionar el territorio, pero nadie pide hacer arte contemporáneo. Entonces, creo que la Chaume I, y en este caso el proyecto de extensión universitaria, creo que ha hecho algo muy interesante y es empezar a colaborar con gentes externas. A veces estas instituciones no saben o no tienen las herramientas adecuadas como para poder colaborar con agentes externos. Yo no trabajo en la universidad, soy un agente externo, es una figura muy extraña porque la propia institución no sabe cómo acoger nuestra especie. Y la verdad es que Avan ha ido creciendo, llevamos ya cuatro años y somos ya once pueblos que estamos trabajando de una manera directa anualmente con artistas en residencia porque lo que hacemos es trabajar con artistas en residencia. Y bueno, la verdad es que creíamos que habíamos llegado a un momento de empezar a pensar en esa red y establecerla más como algo más estable. Y este año hemos organizado unas jornadas que se llamaban Orgánica Geometría Variable, un poco buscando esa conjunción imposible, esa atención a proyectos que de alguna manera es difícil hacer un prototipado para poderlo pasarle a otra persona y que lo haga. Normalmente las voluntades a la hora de hacer un proyecto de estas características vinculado al arte, por ejemplo, vienen de una decisión muchas veces personal o una iniciativa de un colectivo específico que a veces no dialoga en su contexto. Entonces, estas jornadas se montaron un poco para ponernos en crisis, para de alguna manera mostrar nuestras debilidades, para no seguir ahondando en procesos y en proyectos que normalmente acaban precarizando todo lo que hacemos. Porque ese es otro de los temas que a veces las redes sostienen, pero también sostienen precariedad. Trabajamos sobre cuatro ejes, la hibridación y los márgenes. Queríamos un poco como apuntar lo complejo del espacio en el que nos movemos, sin idealismos, pero tampoco sin horizontes cercanos. Entonces, estuvimos un poco conceptualizando sobre qué es el espacio de lo rural, de lo urbano y su conjunción. De qué manera eso se puede relacionar contraponiéndolo, separándolo y qué quedan los márgenes. La verdad es que eso es muy complicado, no llegamos a ninguna conclusión concreta, pero sí que da muestra de lo complejo y el tiempo que necesitaríamos para abordar este tipo de historia. Luego pusimos también un poco encima de la mesa la idea de jugar. A veces hay muchos objetivos que cumplir. Normalmente la mayoría de proyectos suelen tener ya un mogollón de objetivos y la valoración de cómo se alcanzan esos objetivos. Yo creo que hemos aprendido muy rápidamente a hacer proyectos y a valoraciones, pero luego somos incapaces muchas veces de radicalizar las propuestas y de dejarlas ir, de jugar, de inventar el propio juego. Muchas veces estamos sometidos por la normativa administrativa, que nos pide ya unos objetivos muy concretos. Y a veces casi todos los proyectos se parecen en demasía. Es una impresión que teníamos. Luego también incidir en lo de redes. ¿Cuánta gente tiene en su libreta apuntada lo de las redes? Las atenciones, los cuidados. Pero seguimos precarizados. Es una estructura muy precaria. Por ejemplo, el artista no cobra, el gestor es el único que cobra, porque muchas veces es el único que es el técnico de la administración o de la estructura que coordine la historia. Pero, por ejemplo, la atención a la práctica artística, su producción, su atención, no está contemplada. Muchas veces siempre es otra vez más de lo mismo, precarizar esa situación. Y luego otro punto final fue pensar si había más allá, si quedaba magia en esto, si quedaba un lugar que pensar. Y sobre todo relacionándolo con la administración. Está claro que yo hablo un poco de la relación que tengo con la administración. Hay proyectos que no trabajan con administraciones públicas. Pero, claro, si hay un trabajo directo con la administración pública, tiene que haber un retorno. Pero también tiene que haber una escucha por parte de la administración. Ayer ya, en algún caso, ya se apuntó un poco lo difícil que es que te escuche la administración. Las propias estructuras a la hora de pedir una ayuda, una subvención, un programa, te encorseta al propio proyecto. Los proyectos muchas veces ya van como muy encarrilados hacia una orientación muy específica. Que, bueno, yo no os veo a nadie, pero seguramente todos presentamos proyecto y luego hacemos lo que nos da la gana. Creo que son cuestiones a veces que hemos estado tratando en estas jornadas porque creíamos que poner encima de la mesa, no para fustigarnos, pero sí para vernos desde otro lugar, para atendernos desde otro lugar. Luego terminamos un poco toda esta disquisición muy compleja, muchas voces, mucha indeterminación y luego nos dimos un masaje. Intentamos un poco ver si éramos capaces de seguir tomando la palabra o sosteniendo la palabra de todo aquello que sabemos si nos dan un masaje. Ese fue un poco el colofón del proyecto y del proceso. Muchas gracias. Ahora acabaríamos, Neus, que como decía, está en la primera fase, en esta fase un poquito más de diseño, conceptualización de esta cartografía de Aragón. Neus, si nos quieres explicar un poco este primer paso. No sé si ponemos la presentación. Sí, creo que tenías una presentación preparada. Es muy breve, pero... ¿La podríais poner? Genial. Pues ya está ahí. Bueno, pues yo vengo a hablaros del proyecto CRAC, que es Cartografía en Red de Aragón de Agentes Culturales. Es una propuesta que presentamos, bueno, a una convocatoria de proyectos de investigación de la Fundación Antonio Gargallo, que decidió apoyar la propuesta. Y, por tanto, es una propuesta que sale de la Universidad de Zaragoza. La idea nace de dos preocupaciones principales que tienen que ver con las necesidades que encontramos en el territorio donde se ubica el campus de Teruel. Bueno, bueno, donde se imparte el título de grado en Bellas Artes que se imparte en el campus de Teruel, ¿vale? Y detectamos dos necesidades. Una que tiene que ver con el currículo, es decir, en cómo construimos la identidad y subjetividad del artista, cuáles son los saberes y aprendizajes que hoy en día el artista, chica, chico, chique, puede necesitar para llevar a cabo su práctica. Y otra necesidad que tiene que ver con el contexto donde nos situamos, que es un campus muy pequeñito, donde realmente tenemos el privilegio de tener aulas con un alumnado relativamente reducido, en el que podemos hablar que se genera cierta comunidad. Ayer estuvimos hablando de la idea de comunidad y un poco yo he estado al rato muy identificando esos vínculos, vínculos afectivos que se crean entre el estudiantado, el profesorado y aquello que los contenidos que estamos impartiendo generan como unas condiciones que hacen posible el desplegar los conocimientos de otra manera, y desde otra mirada y desde otra perspectiva. Entonces, partiendo de estas dos ideas, nuestra intención era cómo construíamos ese otro imaginario, que tenía que ver también con una institución que es la universitaria, que también es una institución cultural, porque la entendemos así, que tuviera una mirada hacia afuera como más contemporaneizada. Es decir, cómo podemos contemporanear las dinámicas de trabajo y los imaginarios de la propia institución. Para ello, dividimos el proyecto en tres fases, que es un poco donde nos encontramos en estos momentos, que tienen que ver, la primera, con definir unos criterios para poder empezar a generar esa cartografía. Y esos criterios tienen que ver mucho con el discurso que también se habló ayer, de cómo construir un discurso que pueda defender esas ideas que estamos proyectando de cara al futuro. Y estas dos ideas tienen que ver con la defensa e integración de los derechos culturales, porque nos parecía muy importante enraizar esa idea que nos proponen de inventar nuevas formas de vida. Y, por otra parte, la voluntad, pues eso de lo que hablábamos, de contemporaneizar lo que son las instituciones, pero también las prácticas artísticas. En ese sentido, estos son como los dos ejes que vertebran esa cartografía que vamos a realizar, que estamos realizando ya. En un principio sería contar con todos los agentes culturales que quieran formar parte de ella, pero sí tenemos voluntad de mirar a ver qué casos consideramos que son los más inspiradores para poder luego generar esa colaboración. La segunda fase es el mapeo en sí, hemos puesto territorio de Aragón en horizontal. Y, por último, es activar esa red colaborativa entre agentes y también entre el estudiantado, que era un poco también esa intención de cómo generar una herramienta para que el estudiantado, una vez haya egresado, haya conseguido su titulación, pueda, pues desde una práctica más contemporánea y una mirada más crítica, también hacia el territorio y ese contexto rural en el que se mueve, pueda, pues, encontrar, bueno, un futuro. Muchas gracias. Bien, yo ahora escuchándoos a los tres y un poco escuchando también la mesa de ayer, en la que se repitieron muchas veces la idea de red, la idea de la necesidad de que existan redes, la idea de que trabajemos en redes, ¿no? Y ahora tenemos estas dos iniciativas que surgen desde las universidades, que cartografían, mapean este territorio. Pero os lanzo una pregunta, porque yo vengo de otra red aquí en Cataluña, que es una red de espacios de creación, como sabéis, y la pregunta que os quería hacer, estas redes que tenéis cartografiadas, ¿tenéis pensado en cómo desprenderlas de alguna manera del ámbito universitario y que se empoderen para que puedan trabajar con voluntad propia e independencia? Cuando he empezado la intervención, hablaba de trabajar en red, pero hablaba también de empoderar la red. Y he querido utilizar esa palabra, porque, como apuntaba Rafa y como ayer también otra compañera, hablan de cómo incidir, de las preocupaciones que todos tenemos cuando nos presentamos a una subvención, cuando se legisla, ¿no? cómo se puede incidir en esa legislación, cómo se pueden modificar las cosas. Y una fórmula es el trabajo en red. Es el trabajo en red de manera profesional, articulada e independiente para ser un referente e un interlocutor con la administración pública. Entonces, no sé si desde las universidades estáis en ese proceso de poder traspasar esas redes y que tengan esa vida propia, o si todavía estáis como en esta otra fase un poco más de la conceptualización y la cartografía. ¿Empiezo yo? Si quieres empezar, Neus. Bueno, nosotras sí que estamos como en ese proceso más de conceptualización, pero obviamente yo creo que tiene que ser un proceso natural en el sentido de que, bueno, podemos como dar ese primer paso de generar esa red, de hacerla visible, porque realmente, es decir, los y las y les agentes culturales existen, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es intentando darles visibilidad para que también se conozcan entre ellas y ahí es cuando se generan las sinergias, ¿no? Y se crea la red, ¿no? Y luego que esa red funcione quiere decir que haya capacidad de cooperar, ¿no? entre los diferentes núcleos. Entendemos que, de alguna manera, ese proceso es un proceso que se debe de llevar de manera autónoma por parte de los y las les agentes. Es decir, aquí tenemos como una especie de pequeña perversión, ¿no? Porque es como la universidad, la formación, tal, ¿no? Porque siempre llegamos a esa... No, pero podemos dar formación para que tengan, pues, a lo mejor, más naturalizado ese ideario que permita como emanciparse, ¿no? Empoderarse y que generen, ¿no? Pero creo que es una mirada como muy paternalista, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, en nuestro caso, estamos como iniciando, somos conscientes de todas esas perversiones y las vamos a tener en cuenta, pero obviamente los procesos muchas veces, pues, llevan sus propios caminos. Bueno, pues, en el caso del programa de extensión universitaria, es una red que se ha ido construyendo a lo largo de más de 20 años. Una red que casi, casi que ha ido un poco al timing, al tiempo que se ha planteado desde el territorio. Son los propios grupos, las propias asociaciones las que en un momento determinado han exigido, y digo conscientemente la palabra exigido, ¿no? Han exigido a la universidad, entre otras cosas, estar a la altura, ¿no? Y formar parte de ese proceso y poner en contacto y crear espacios de encuentro desde los que compartir metodologías, retos, preocupaciones, posibles soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos plantea una forma de trabajar, podríamos decir, casi que lateral, ¿no? Es una comunidad, una red en la que el papel de la universidad, todo y que, bueno, cuando hablamos de universidad, la universidad es muy grande, ¿no? Pero, bueno, en este pequeño ejemplo es la universidad al servicio del territorio. Cuando decimos territorio, hablamos de las personas que hacen posibles los procesos en su día a día, ¿no? Y es a partir de las necesidades, de las exigencias de los grupos las que se, en el momento en el que se plantean, pues, cómo seguir, cómo analizar, cómo relacionarse y, en ese sentido, pues, se ha ido construyendo muy poquito a poco y, en ese sentido, ha hecho posible que diferentes grupos, de manera autónoma, puedan relacionarse entre ellos de una forma, pues, muy natural, porque si yo estoy haciendo un proyecto en mi propio pueblo de tal temática y sé que en otro pueblo se está trabajando, pues, oye, qué fácil es poner en contacto ellos mismos, se han puesto en contacto y han relacionado terceros proyectos donde a lo mejor la universidad ya no ha estado presente, ¿no? O que en un momento determinado, pues, han contactado, reconectado con la universidad, oye, mira, pues, tenemos esta idea, queremos plantear esta necesidad, tenemos este recurso que necesitamos, pero, bueno, todo de una forma bastante orgánica, ¿no? y muy poquito a poco. En todo esto que explicáis, antes de pasar turno a esto, a los espectadores, a la gente que nos está escuchando, os voy a hacer otra pregunta que creo que es básica y que todos lo estamos como pensando de alguna manera desde las universidades, también, ¿no? con ese trabajo de investigación y de acompañamiento se incide en el tema de la financiación de alguna manera porque al final, si queremos redes de trabajo profesionales para no perpetuar, como decía Rafa, esta precarización existida, tiene que haber un presupuesto detrás, tiene que haber una financiación para estas redes, porque si no, estas redes no podrán ser autónomas y si no pueden ser autónomas, pues no tienen capacidad de incidencia, de emancipación, de poder hablar de tú a tú con administración o con quien quieran trabajar. No sé si se ha planteado, si ha hecho algún tipo de estudio o si se ha trabajado esta temática de cómo estas redes se pueden financiar y trabajar de manera profesional. En el caso de extensión universitaria la financiación es compartida entre la universidad y la diputación de Castellón en este caso y luego también los propios municipios donde se está trabajando, ellos financian y soportan una parte. Si se programa, por ejemplo, una acción formativa, un taller, un porcentaje de financiación es la universidad, otro es la población, dependiendo de la población del número de habitantes pues es un porcentaje o es otro y luego las personas que se inscriben a esa formación pues a lo mejor también tienen una pequeña inscripción. También comentar que esa financiación compartida entre universidad y diputación lo que permite es ofrecer el acompañamiento técnico necesario para que los grupos puedan desarrollar sus propios proyectos y también alguna pequeña formación en el sentido que te comentaba. Incluso alguna pequeña producción o alguna cosa un poco más extra pero sobre todo se centra en el acompañamiento técnico, acompañamiento no tutoría, es un acompañamiento con toda la parte emocional de sentido de formar parte, etcétera, etcétera. Este acompañamiento lo realizan profesionales que pueden estar dentro de la universidad o personas expertas especializadas que se considera que pueden ofrecer una ayuda, un apoyo, etcétera, a los grupos con los que se están trabajando. Ahí entraríamos en algo muy interesante, el perfil de, o sea, que es una persona experta, ¿no? ¿Te le voy a preguntar? Claro. ¿Y a mi siguiente pregunta? Pues, dependiendo del tipo de proyecto tenemos un amplio abanico de expertas que van desde en un proyecto sobre patrimonio relacionado con la cultura del vino, pues desde una persona que ha estado toda la vida trabajando con la viña o de albañil con espacios arquitectónicos relacionados con el vino es la persona experta o cuando hablamos de residencias artísticas o de creación y arte contemporánea, pues un artista como Rafa, por ejemplo, Que también realiza acompañamientos técnicos específicos a procesos que se abren y se plantean desde el territorio. Yo creo que si hay alguien del ministerio pues estaría bien que hubiera una mesa permanente porque son, lo que necesitamos son espacios de trabajo en los que poder profundizar en esto para que luego esto incida en lo que son los conceptos y las líneas estratégicas en los programas culturales y luego que haya leyes que acompañen esto porque si no siempre estamos inventando la gallina de los huevos de oro. Entonces, siempre le estamos dando la vuelta a lo mismo. Luego hay competencias institucionales que dependen de cada comunidad autonómica, por ejemplo, al País Valencia ahora con el cambio político fascista que hay pues es muy complicado es muy complicado el tejer, por ejemplo, yo tuve una reunión el otro día es un ejemplo básico porque tenemos interlocución como agentes asociados como asociación de artistas tenemos interlocución directa con la institución que eso es necesario porque necesitamos también de esa parte que engrane y que forme parte de esas mesas sectoriales que en algún momento puedan sentarse con la institución. Directamente la secretaria autonómica de Cultura que es la segunda después del conseller me dijo directamente que ella se pasaba por el forro manual de buenas prácticas por ejemplo. Manual de buenas prácticas es una convención que nos dimos un montón de agentes para intentar porque no es una ley eso es cierto no es una ley debería de haber un acompañamiento ya más ¿no? ¿ves? por ejemplo se podría profundizar desde ahí ¿no? Luego algo que acompañará cuando se genera una ley poder acompañar esa estructura durante un tiempo ¿no? eso era una de las cuestiones que quería comentar porque ahora cuando estaba hablando Ángel hablamos de esa financiación a los proyectos pero claro hay una cosa previa a la financiación a los proyectos y es la financiación a la estructura de la red porque una red sin una estructura no funciona todos somos bastante conscientes de esa problemática ¿no? entonces me refería más a esas a cómo esas redes esas estructuras de esas redes se financian y luego a veces generan proyectos o no porque la propia red no tiene por qué estar generando proyectos a veces el trabajo de la propia red es la interlocución y ya es mucho trabajo los que trabajamos en redes sabemos que las relaciones y las interlocuciones ya es un trabajo en sí entonces un poco también referido hasta a esta línea pero Neus antes de de continuar no nada nosotros estamos como en un momento muy incipiente ¿no? pero obviamente yo creo que lo que no hay que perder de vista es que una red siempre aunque sea una cartografía ¿no? que se pueda consultar y que puedas tener como los contactos para generar esos vínculos lo importante realmente es tener presente que la organización colectiva es lo que te va a dar te va a dar herramientas para poder demandar proyectos de ley para poder para tener cohesión y poder ser interlocutor de bueno pues de todo lo que es la política ¿no? por tanto pues yo creo que la universidad una universidad pública ¿no? que ofrece su espacio y sus herramientas como lugar de encuentro donde empieza como un poco a tirar del hilo también enraizado con lo que es pues ese cambio de imaginario ¿no? sobre lo rural y también sobre lo que es la producción cultural contemporánea pues es como pues bueno es uno de los foros ¿no? donde se puede alimentar pues ese proceso que hablábamos más emancipado donde realmente los agentes y las agentes toman cuerpo ¿no? y son conscientes de lo importante que es organizarse colectivamente porque yo creo que ahí está como la cuestión más importante ¿no? que es realmente generar esa estructura ¿no? sabemos que cuando generas una estructura cuando te organizas colectivamente y generas una estructura aunque sea precaria estás teniendo también un papel político dentro de lo que es la sociedad y activo y ahí es cuando tienes fuerza y tienes demanda y tienes demanda de financiación A, B y C que lo estábamos hablando antes de entrar ¿no? que me comentabas tú la gente tiene que asociarse la gente tiene que bueno pues es que eso es ¿no? A, B y C esa es la fórmula es la fórmula a mí me gustaría antes de continuar abrir un poco el turno de preguntas si os parece a ver si si alguien del público quería aportar o preguntar a a nuestros invitados no sé si si alguien quiere comentar alguna cosa me encanta me encanta que salgas voluntariamente porque si no te iba a preguntar porque me parece por aquí han pedido el micro están allí ah vale es que no no te había visto perdona Solé adelante es que con el foco no vemos solo veo las tres ahora ya voy a las tres filas primeras bueno buenos días y en primer lugar muchísimas gracias por esta mesa y por los proyectos tan inspiradores que tenéis en vuestras universidades yo soy Soledad Morales y responsable académica de la red UOC Rural de la Universitat Uberta de Cataluña la UOC para los amigos yo quisiera preguntaros más desde el punto de vista de la estructura universitaria que os apoya aquí en esta mesa veo diferentes perfiles más de desde dentro de la universidad hacia afuera de la universidad se ve el gran ecosistema de apoyo que tiene la universidad tanto desde un punto de vista de profesorado de departamentos de extensión universitaria de colaboración externa y de creación de redes fuera de sus muros pero yo quisiera preguntaros más de muros hacia adentro muchas veces la universidad es una estructura pues jerárquica horizontal y cuando queremos trabajar en red tenemos que tensionar esas estructuras y no no siempre existe como una un posicionamiento a favor o en pro de participar de una manera transversal de una manera aplicada en el territorio que desde el punto de vista de las carreras universitarias están penalizadas no tenemos que olvidar que una carrera universitaria está basada pues en una progresión académica en publicar y no se facilita ni se valora especialmente el que hagamos una acción práctica sobre el territorio que hagamos transferencia de conocimiento y que incluso trabajemos teniendo en cuenta que la universidad no tiene el patrimonio y el control de la creación de conocimiento que es el crecimiento cuando se co-crea cuando se comparte cuando están los márgenes cuando se tensiona es mucho más rico que cuando se genera desde el propio ego interno mi pregunta es un poco también abriendo un melón complejo es cómo trabajáis internamente con el ecosistema universitario cómo os relacionáis internamente con el profesorado y cuál es la respuesta que tenéis de colaboración con vuestros proyectos adelante yo por ejemplo que soy externo la verdad es que yo he encontrado una una voluntad de colaborar por ejemplo con todo el proceso que hemos abierto con AVAN por ejemplo y hacemos seminarios directamente a propuesta muchas veces de los propios profesores y directamente hablamos con el como en el PEU que es la oficina técnica de alguna manera y nos ponemos a trabajar es muy fácil para mí la verdad que es súper fácil así como la universidad de Valencia por ejemplo no funciona la universidad de Castellón sí yo por ejemplo soy de la provincia de Valencia pero Castellón hay complejidades pero funciona no sé no lo veo tan complejo no lo no lo veo complejo yo lo he visto muy fácil o lo siento muy fácil no sé bueno siguiendo con la extensión universitaria y con la Jaume I decir que nosotros estamos dentro del vicerectorado de cultura lengua y sociedad dentro del servicio de actividades socioculturales no somos profes vale estamos en un espacio estratégico porque no estamos dentro de ningún departamento de ninguna facultad es decir que a nivel transversal podemos trabajar con toda persona que quiera acercarse por un lado luego también que tenga la sensibilidad suficiente para conectar con la ciudadanía y con el territorio y con las personas que desarrollan en ese territorio eminentemente rural despoblado sus acciones nosotros le damos un poco la vuelta porque dependiendo del tipo de proyectos que se desarrollan que se están desarrollando en el territorio y de las necesidades que puntualmente van necesitando es cuando contactamos o reconectamos con diferentes grupos facultades cátedras etcétera entonces pues dependiendo de esas necesidades vamos a educación vamos a sociología vamos a historia y patrimonio vamos a arquitectura técnica y buscamos eso sí claro hay que buscar un perfil una persona muy consciente de la realidad que luego vamos a encontrar por supuesto las acciones que se desarrollan en el territorio se hacen en el territorio esto parece muy obvio pero estamos hablando de un taller que se hace los sábados por la tarde que es cuando a la gente le viene bien porque tienen a lo largo de la semana sus trabajos sus vidas etcétera entonces pues eso exige moverse hora y media en coche por carreteras tortuosas para llegar a tal pueblo a cirat 220 personas para hacer un taller de restauración o conservación preventiva del patrimonio relacionado con una recuperación comunitaria de su museo local por ejemplo bueno en definitiva es la forma nuestra de trabajar que por eso Rafa también decía de la facilidad porque desde la parte técnica se busca a la persona o al colectivo que está interesado y contamos con ahora en estos momentos después de tantos años pues toda una serie un profesorado muy top muy implicado muy consciente de la realidad las necesidades las expectativas etcétera pues yo soy profesora entiendo perfectamente lo que dices y bueno y voy a decirte algo para contestar que creo que se va a entender que somos muy pocas que nos queremos muy bien y que bueno pues esto es un proyecto como muy pequeñito somos conscientes de ello y obviamente pues en estos momentos hemos tenido como unas condiciones un poco excepcionales que han permitido pues dar impulso a esta propuesta y tenemos ciertas alianzas generadas dentro de lo que es la facultad pero pero no deja de ser complejo no deja de ser complejo porque se hace casi muchas veces las cosas más desde un grado de bellas artes que bueno que también tenemos que como que combatir como muchos prejuicios casi es un posicionamiento voy a decir una palabra muy fea pero que es de casi de militancia ¿no? entonces bueno ya sabemos ¿no? donde estamos somos conscientes de ello y bueno y un poco pues seducir y hacer entender lo importante que es este tipo de iniciativas que a la larga que pasa un poco con todo lo que tiene que ver con la cultura que no tiene unos resultados a corto plazo pero que a largo plazo va como dejando mella y va como como alimentándote y enriqueciéndote ¿no? y bueno que puede quedar así como un poco ingenuo esa respuesta pero bueno si me permites un apunte más en ese sentido de proceso a largo plazo ¿no? pues un ejemplo muy sencillo ¿no? el grado de videojuegos de la Universitat Jaume I donde ellos van a tienen una trip han reunido tres asignaturas para desarrollar un videojuego entonces pues es profesorado que conocemos Emilio Saez ellos han conectado con el programa de extensión universitaria porque piensan que esos videojuegos se pueden desarrollar en el territorio entonces parte de esa convocatoria para que el alumnado desarrolle esos videojuegos es difundir esta posibilidad para que las poblaciones interesadas de la provincia de Castellón puedan proponer sus pueblos sus proyectos como eje de esos videojuegos que se van a desarrollar pues es un ejemplo muy sencillo de como se le da un poco la vuelta ¿no? no es solo desde la parte técnica que se desarrolla y a partir de ahí dependiendo de las necesidades sino también al final un profesorado muy consciente y muy sensible con esta realidad el que también repiensa sus propios proyectos y los adapta a la realidad territorial ¿no? Y es un perfil por ejemplo en Abán nos ha pasado hemos cambiado la perspectiva por ejemplo normalmente hemos descubierto que hay bueno hemos descubierto son cuestiones que das por sentado pero con las propias dinámicas hemos percibido que la universidad es un pueblo de pueblos ¿no? y en definitiva son gente que vuelve el fin de semana a los pueblos y ellos forman parte ha sido también un juego ahí de hay que trabajar con la gente del pueblo pero están ya también en la universidad ¿no? van a Castelló ¿no? ahí había hay un juego ahí pero lo igual sí no quería decir que a mí por ejemplo una de las cosas que me preocupa es como de alguna manera la universidad es como muy favocitadora de todo lo que tiene que ver con el capital simbólico de todo lo que se produce ¿no? sí y ahí hay mucho que rasca ahí podríamos hacer otra mesa de otra mesa sobre esto ¿no? porque yo también me siento muchas veces ¿no? con el estudiantado que es como casi público cautivo ¿no? es como ¿no? y muchas veces propuestas que se generan en el territorio también es como ¿no? entonces hay que también repensarlo ¿no? hay muchas tensiones que van como yo enlazando con esto y hablando me parece que teníamos por aquí una una pregunta pendiente pero iba a aprovechar antes de que hicieras la pregunta Rosé si me permites no sé no conozco el resto de asistentes pero si hay alguna otra persona que tenga alguna red que esté actuando me gustaría que también nos la explicarais Rosé antes de hacer la pregunta que tengas pensada sí que me gustaría que pudieras explicar muy brevemente el caso contrario porque Rosé Oduber es la vicepresidenta actual de Charça Prod y es otro ejemplo de red que ha funcionado diferente que se ha creado desde los agentes culturales y que luego ha pedido estas cartografías y estos mapeos aquí en Cataluña a lo que sería el Conca o sea ha hecho como el proceso inverso ¿no? y me gustaría que explicaras brevemente la experiencia y luego pudieras hacer la pregunta y si alguien más repito está en alguna red nos encantaría conocer un poquito la experiencia Bueno muchas gracias la red es un espacio que nace sobre todo como necesidad de organizarse tú lo has dicho muy bien sin esa organización no podemos interlocutar con la administración pública nos han de es un hecho político también es decir en el momento en que tú te presentas organizada y te presentas con toda una trayectoria que la red nuestra tiene 15 años ya te miran de otra manera y sobre todo para eliminar esta mirada paternalista incluso que nosotras tenemos como de subordinación 15 años de una red que nace como ha dicho muy bien Naya desde el mes el más absoluto deseo no solamente de organizarnos sino de representar y de ser conscientes de nuestras vulnerabilidades lo que tú decías Rafa sí es verdad una red puede continuar precarizando al sector y somos nosotras las que tenemos que defender al sector trabajamos como sindicalistas como agentes que vertebran que vertebran todo un colectivo que necesita ser representado y de qué manera entonces la gran diversidad de la red de la xarxa es que hay centros públicos centros privados centros grandes centros pequeños esa gran diversidad ese ecosistema tan diverso nos hace muy ricas y nos hace ser más porosas más abiertas a la diferencia a la inclusión a ver al otro de una forma más empática a mí el único problema que me genera o que veo en cuanto a este a esta presencia de redes tan tan nacidas desde la universidad yo recuerdo cómo nació el cubo verde por ejemplo el cubo verde nació en Cacis hablando con Lucía Loren tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos Lucía llegó a Madrid desde la universidad de Madrid propuso hacer el cubo verde hablamos de hacer un decálogo ahora actualmente el cubo verde es todo menos algo organizado y básicamente ¿por qué? porque el decálogo se pasó por el escroto hace mucho tiempo entonces no tener unos pequeños parámetros de selección cuando ella te preguntaba ¿cuáles son los criterios? yo también me pregunto ¿cuáles son los criterios que hace la universidad para escoger a estos entendidos externos? sobre todo porque desde la ruralidad desde los que sí llevamos muchísimos años concretamente yo 40 en un territorio totalmente desértico de infraestructuras culturales como es la Cataluña central el hecho de que se plantee desde la universidad siempre hay ese riesgo y aquí viene mi pregunta del colonialismo el hecho de llegar desde una actitud de profesorado de élite cultural a lo que muchas veces es una población que ha querido porque yo lo he visto desde las masías que eran espacios donde vivía gente que estaban cuidando casas para los señores ricos y esa gente su única gran deseo era salir del mundo rural irse a un pisito con fórmica y que los nens anexen a la universidad entonces ¿cómo rompemos esas barreras que desde la universidad se plantean de colonizar el mundo rural? Y eso pasa en muchos aspectos no solamente desde el universitario esa es mi pregunta Mira pues ¿puedo contestar? Yo que no soy la universidad voy a intentar contestarte pues justamente a partir de este combinado o sea que la universidad se abra de una manera no reglada al conocimiento externo ya es una apuesta yo he intentado un poco explicar que por ejemplo yo en la universidad de Castellón he sentido que hay esa capacidad de apertura yo no tengo por qué estar sometido por ejemplo a decir algo que no quiere decir ¿sabes? También conozco la cantidad de agentes que constantemente y desde hace muchos años desde técnicos alcaldes o alcaldesas regidores están trabajando de una manera directa o indirecta o ahí hay un chup-chup que si no fuera por la universidad ahí no habría absolutamente nada solamente habría azafrán alpargata y proyectos de turismo rural y en cambio puedes encontrar cultura contemporánea puedes encontrar proyectos de recuperación de patrimonio autogestión proyectos sociales la verdad que para mí es y me gusta hablar así porque yo también soy muy crítico con las instituciones muchas veces pero en este caso quiero defender por ejemplo ese espacio que la universidad yo me primera ha ocupado y por ejemplo aquí creo que hay una alcaldesa hay una técnica que discutimos que este año no ha estado bien es que hay hay una economía de recursos de gestión yo creo que ya la quisiera yo por ejemplo para la zona donde yo vivo que no existe o para muchos centros de arte que legítimamente piensan que tienen el discurso y hablan desde lugares comunes y que no les pertenecen porque no lo practican porque hay espiramidal y hay una dirección no sé yo creo que que en este caso la universidad no coloniza la verdad porque nosotros por ejemplo trabajamos desde ahí desde ese conocimiento no arreglado yo no bueno el currículum creo que lo pone yo no tengo el bachiller bueno yo nosotras obviamente es como muy incipiente aún no nos hemos encontrado con esos obstáculos esperemos encontrarnos con esos y más para poderlos hablar porque del conflicto siempre se genera reflexión y pensamiento pero yo creo que también primero pero por una parte hay que repensar lo que son las instituciones y más si son públicas y que tenemos que empezar también a empoderarnos emanciparnos y decir esto es público y esto es nuestro también porque realmente las instituciones públicas están en servicio de la ciudadanía por tanto también desde esa mirada de decir vale la universidad es lo que es hay unas que son tienen más sensibilidades otras menos pero bueno en este caso pues tenemos la suerte de que son dos universidades sensibles a todas estas cuestiones pero creo que es muy importante mirarlas desde esa perspectiva también de cómo vamos a sacar provecho de esa infraestructura que ya existe de esos presupuestos que ya existen y un poco de demandar esa esa conexión con 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 nosotras que al final es o sea con nosotras quiero decir como ciudadanas como también verlo también como una herramienta a tu servicio ¿no? es decir tú tienes la capacidad pero también tienes el compromiso y tienes la obligación de colaborar cooperar y bueno eso bueno me dicen por el pinganillo que se nos está acabando ya el tiempo y que tengo que cerrar la mesa entonces daríamos por acabado este debate muchas gracias Neus, Rafa y Ángel no nos ha dado tiempo de hablar de las colaboraciones de redes de maneras suprarregionales como nos pedían pero aunque no hayamos podido hablar aquí en público como os ha hablado en otros momentos entonces seguiremos trabajando en red desde las diferentes redes que estamos aquí presentes y más que nada yo os quería invitar ahora nosotros hacemos un taller justamente para acercar los procesos que tenemos desde la desde la de trabajo colaborativo de trabajo en red no sé si estáis inscritos o no pero si estáis interesados y alguien no le ha dado tiempo y nos lo quiere comentar que nos lo diga y si alguien forma parte de alguna red como decía antes que no nos ha dado tiempo de presentarnos nosotros estaríamos encantados de poder conocer y de poder tener esos contactos para poder seguir trabajando más allá de esta mesa de debate muchas gracias y estamos en contacto muchas gracias gracias gracias